Dale, que es aquí, es aquí. Ay, ay papi, Dios mío, estoy tan feliz que tú me hayas traído otra vez a My Cosmetic Sager. Claro que sí, mi vida, ¿a dónde te voy a traer? El mejor lugar de la Florida es My Cosmetic Sager, por ahí entonces meto yo a mi mujer. Además, mi amor, con lo tacaño que tú eres, que cada vez que yo te diga tráeme a My Cosmetic Sager, tú me traigas, eso quiere decir que tú me amas. Mi amor, no me digas tacaño, que no me gusta que me digan tacaño, te van a oír. Yo lo que estoy es viendo el futuro, yo estoy invirtiendo en tu belleza para que después eso me dé dinero, ¿me entiendes? Papi, pero si eres tacaño, si es que estoy contigo hace cinco años, ¿no me compras Blumen? Claro, me compras Blumen, tú tienes un lío con la ropa y la prenda interior, eso lo que hace es darse ampullido y roncha, chica. ¿Para qué tú quieres ampolla en las nalgas? Los trapos toda la vida han dado eso, haz como yo, mira, como mami, harina y maicena. ¿Harina y maicena para qué, papi? Para empanizarme. Papi, pero es que yo me pelo demasiado, en serio. No, tú no te pelas porque no sigues los consejos míos, toma, empanízate la pizza, coge un poquitico. Ay, papi, pero espérate. Y échate ahí. ¿Aquí? Échate ahí, échate ahí, no hace falta Blumen y calzoncillos. Ya, ya. Apúrate que puede llegar a alguien. Ya. Buenos días, hola a ambos, bienvenidos a la clínica número uno de toda la nación. Yo lo sé, doctora, yo lo sé que está en la número uno, por eso yo he traído a mi mujer a la número uno de toda la nación. Ok, Maraín, ¿en qué procedimiento estás interesada? Bueno, yo realmente me quise hacer varios procedimientos. Llama un momentico a mí, mami, que tú te vas a operar, pero el que paga soy yo. Mire, señorita, la he traído aquí porque yo le quiero dar una plancha de pellejo en la frente y lo que es en la cara. Y si es posible, abultarle un poco, sacarle un poco los labios. Porque ella, si se fija, ella tiene boquita y rayas, como si fuera un buzón de cartas. Entonces quiero que se me la haga. Y ahora, cuando le pregunto el precio, quiero que tenga presente una cosa, por si me van a pedir análisis. Mire lo que yo tengo aquí. Aquí está el papel que demuestra que ella está vacunada. Ella se me inyectó en Cuba la BCG, la poliomelitis, la meningitis, la varicela, el sarampión. Y antes de llegar a Miami yo la inyecté para la rabia. Así que ya está. A menos que ustedes le quieran repetir unos análisis de FSC-CAL. Si hay que repetirle lo de la FSC-CAL y eso. Lo que sí me hace falta es que me den ustedes el pomito, porque en la casa estamos sin envase. Es que la sogra mía vende arroz con leche en hallalía y me ha dejado eso pelado. Que nos pongan el pomito. Si nos ponen el pomito, repetimos. Bueno, realmente para estos procedimientos en los que están interesados no es necesario los análisis. Así que se los puedo ahorrar. Ahora, si ella quiere también tratar las arruguitas en la frente, yo le recomendaría el botox. Y para las líneas de expresión, entonces un poquito de filler. Todo eso sería un aproximado de mil dólares. ¿Sabes quién? Déjame las líneas de expresión. Déjamela. Vamos a hacerle los labios nada más. Sobre todo para comunicarme con ella. Porque ahí donde usted la ve, ella es bonita, pero eso es muy bruto. Imagina tú que ella estuvo en la Chechea Alfonso. Esa es una escuelita de palo que hay al pie del escambray. La única que había en la escuelita era ella, muy brutica. Entonces, yo le pregunto una cosa. Si le quitamos eso y le dejamos los labios, ¿cuánto me sale esto? Bueno, solo el aumento de labios, 500 dólares. Señorita, una cosa, porque a mí me parece que nosotros no nos estamos poniendo de acuerdo. ¿Qué vale la bolsita esa de algodón que tienen ahí? Bueno, esto realmente es un artículo personal, pero si usted lo necesita, yo se lo regalo. Claro que sí, alcánzame la bolsita acá. ¿Para qué tú quieres ir? ¡Cállate! Mire, doctora, ¿eh? No hace falta gastar tanto dinero hoy en día. Mire como yo le resuelto a mi mujer. ¡Mire qué linda está! Papi, pero es que mira, me estoy babeando. ¿Babeando de qué? ¡Estás preciosa! No hay necesidad de gastar tanto dinero. ¡Qué sonrisa! ¡Qué sonrisa! ¡Qué no me gusta esto! Te tiene que gustar, Imaray. Te tiene que gustar porque lo demás yo no... ¡No trabo! ¿Cómo que no? Pero si tú no tienes que tragar nada para lo que nosotros comemos, Imaray, dale. A ver, mira qué bonita está. ¡Mira! ¡Ay, eso! Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Susana! Sí. ¿Qué pasa? Esta... ¡No! Yo, que me miro como me puse la boca, no puedo hablar, me estoy babeando. No hables así. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué tiene la boca así? Bueno, porque es una forma que yo he encontrado que es más económica y me luce igual. ¡Mire qué bonita! ¡Mire qué bonita! No, no, no. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Además, usted tiene la oportunidad de pagar cualquiera de los tratamientos o la cirugía con una financiera y te dan dos años sin interés. ¿Cómo que dos años sin interés? ¡Claro! ¿Y por qué tú no me lo dijiste antes? ¡Claro! Si estábamos a tomar disorder, te lo estoy diciendo. No, eso es verdad, mi amor. Pues nada, lo hacemos así, lo financiamos dos años. ¡Claro! ¡Claro! Y va a quedar muy bonita y no está molesta. Eso. No, me babeo, me babeo. Susana, yo ahora me voy para Cuba y yo estoy haciendo un álbum familiar. ¿Verdad, mami? Y yo quisiera tirarme una foto con usted. Usted se imagina cuando en Cuba yo diga que mi mujer se operó en la clínica de Susana Pérez. ¡¿Podemos tirarnos los motines?! ¡Claro! ¡Claro que sí, claro!